Alrededor de América Latina y el mundo, Pelesur se ha dado la tarea de construir espacios de comunicación para fortalecer y promover la integración de los pueblos, propiciando la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Con la más extensa red de corresponsales del continente y un amplio equipo de profesionales del periodismo, Pelesur refleja la realidad de nuestros pueblos. Facilitamos la democratización de la información como un derecho irrenunciable. Pelesur, nuestro norte es el sur.